Gonzalo Higuaín Gonzalo Higuaín nació el 10 de diciembre de 1987 en Francia. Sin embargo, decidió jugar en Argentina y se convirtió en uno de los mejores delanteros que tuvo la selección. Lamentablemente, el hincha no lo supo valorar al gran delantero argentino. Tuvo una extraordinaria carrera que duró 18 años. Debutó en el club de sus amores, en River Play. Allí jugó 41 partidos y convirtió 15 goles. Luego de ese extraordinario nivel, pasó al Real Madrid, donde estuvo en 7 temporadas. Allí tuvo sus pasos más gloriosos, ya que jugó 264 partidos y convirtió 121 goles. Luego, en la temporada 2013-2014, vistió los colores del Napoli. Ahí jugó 146 partidos y convirtió en 91 tantos. Quizás acá fue el paso más polémico, ya que del Napoli pasó a la Juventus. Y en la temporada 2016-2017, comenzó su nueva etapa en el equipo de Turín. En esa institución, convirtió 66 goles en 149 partidos. Ya para la temporada 2018-2019, luego del Mundial de Rusia. Tuvo un breve paso por el AC Milan, donde solamente jugó 22 partidos y convirtió 8 goles. También tuvo un pequeño lapso en esa misma temporada por el Chelsea de Inglaterra. Ahí jugó un poco menos. Ya jugó 18 partidos y convirtió solamente 5 goles. Ya en el ocaso de su carrera, en la temporada 2020, desembarcó en el equipo del Inter de Miami, donde el dueño es el ex jugador de fútbol David Beckham. En esa temporada, disputó 70 partidos y convirtió 29 goles. Recordemos que se retiró recientemente este año y, en tres temporadas, hizo una marca medianamente aceptable. De esta manera, en su paso por los clubes, cerró una extraordinaria carrera de haber jugado 710 partidos y marcó 335 goles. Además, también en Pipa y Guaim, se dio el gusto de poder disfrutar 3 Copas del Mundo con la selección argentina. En donde, en la de Sudáfrica 2010, convirtió 4 goles en 4 partidos. Ya en la Copa del Mundo de Brasil 2014, fue subcampeón y allí jugó todos los partidos y solamente convirtió un gol. Y ya para la Copa Mundial de Rusia, quizás acá donde toda la selección argentina tuvo inconvenientes, jugó 3 partidos y, lamentablemente, no pudo convertir goles. Distinto fue la Copa América, ya que en la Copa América tuvo la suerte de disputar la del 2011, que se hizo acá en Argentina. Que jugó los 3 partidos y convirtió un tanto. En la Copa América de Chile, jugó 4 y convirtió 2 goles. Y en la Copa América de Estados Unidos, que se hizo al año siguiente, en el 2016, también disputó 6 partidos y convirtió 4 goles. Sin duda fue un delantero que marcó una era. Pero, lamentablemente, su carrera estuvo marcada por algunos errores puntuales, más que nada con la selección argentina. Y puede ser que lo hayan hipotecado todos sus grandes logros que consiguió. Ya que, la verdad, tuvo una extraordinaria carrera, donde se cansó de ganar títulos como Ligas de España, Supercopa Italiana, la Serie A de Italia. Y, bueno, donde fue, siempre fue campeón. Así que, con este humilde homenaje, damos por finalizado este video de biográficos sobre la carrera de Gonzalo Higuaín. Quédense en este canal, que semana tras semana vamos a seguir subiendo algunas biografías para que puedan conocer un poco más de aquellos jugadores que en su momento no fueron valorados. O que quizás, con el tiempo, le fueron dando la razón, como es el caso del próximo video que se va a venir en nuestro canal. Ya les estaremos dando algunos pequeños adelantos en nuestras redes sociales. Así que síganos en TikTok, Instagram, Twitter y, obviamente, aquí en YouTube. Vamos a estar subiendo contenido en la medida que podamos. Y no se olviden de dejar su like, suscribirse en la campanita, que es gratuito. Y cualquier duda o sugerencia o comentario, déjenlo en la caja que se encuentra aquí abajo del video. Nos vemos en la próxima edición de Basta de Bullying Virtual. Y quédense y ayúdenos a reflexionar sobre el accionar de la sociedad, más que nada argentina, de cómo tratan a los deportistas. Porque con sus insultos, ellos también sufren. Y no solamente es el deportista, sino que también sufre toda la familia y todo el entorno del jugador. Porque aunque no parezca, ellos son laburantes como vos o yo que estamos llevando el pan de cada día en nuestros hogares. Para que pueda tener nuestra familia un plato de comida en las mesas todas las noches. Así que no se pierdan el contenido que vamos a estar subiendo en los próximos días. Suscríbanse, no se olviden, dejen su like, comentario y nos estaremos viendo en cualquier momento. Acá va Zabaleta, al rebote le quedó al Pipita. ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentina! ¡Te tenía que destapar hoy Pipita, viste! ¡Que Dios! ¡Está en tu pierna derecha y en mi garganta! ¡Gana Argentina! ¡Siete minutos del primer tiempo! ¡Como te estábamos esperando, goñador! ¡Argentina 1! ¡Mélgica 0! ¡El Pipita Higuaín!